Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en un videíto más y darles la más cordial bienvenida. El día de hoy nos encontramos por acá, vinimos a caminar por acá al campo, a disfrutar de estas maravillas que el criador nos da, de estos paisajes tan verdes, tan bonitos. Y pues bueno, la principal razón por la que andamos por acá es que vinimos a buscar pápalos y pitayas, ojalá que tengamos suerte. Acompáñenme, quédense hasta el final, suscríbanse, compartan, regálenme un like. Y bueno amigos, pues comenzamos. Pues sí amigos, miren. Bien, pues aquí me acuerdo que había en este lugar esta planta, no sé cómo llamarla, pero es la que da las pitayas. Si ustedes la conocen, díganme cómo la conocen en su país. Es una fruta que se da en esta temporada, pues por acá en los árboles, en este tipo de plantita. Esta es un sabor delicioso, exquisito. Aquí pues se dio en esta, en este tipo de, en este pinzán seco. Solo que el año pasado se cayó la rama. Y bueno, pues tenía la esperanza de que aquí encontrara. Pero pues ya revisé todo, todo, todo. Y pues no tiene, miren. Por aquí lo que han dejado los, las ardillitas. Entonces, les muestro. Así es la pitaya. Es una fruta, pues muy, muy rica. Y pues es lo que ha quedado, miren. Ya está, pues completamente vacía. Es un color muy bonito. Un color rosa muy característico. Voy a seguir por ahí buscando. Ojalá que tenga suerte. Con las pitayas. Miren, así es la plantita que la da. Pues vamos a seguir. Acompáñenme. Vamos a disfrutar por acá de estas caminatas. Díganme si les gusta este tipo de videos para grabarles. Yo con mucho gusto. Yo disfruto mucho el salir a caminar por acá. Pues yo vengo, miren, con mis botas. Mis botas de hule. Para, pues, mayor seguridad por acá por los animalitos. Alguna víbora o algún tipo de, de ese tipo de animalitos que habitan por acá. Por allá está mi preciosa. Saluda, mi amor. Eso. Diles que se suscriban, mami. Diles, suscríbanse. Eso. Ya escucharon por ahí a mi, a mi princesa. Por ahí estaba la cantadera de chichalacas. Pero ya no, ya guardaron silencio. Miren, este es un sirián. ¿Cuántas bolitas tiene? Van un poquito cansada. Vamos a seguir, amigos. Amigos, y pues aquí seguimos caminando. Y pues miren. ¿Qué encontré? ¿Quién conoce este? Este bosquecito, esta plantita. Este. Esto. 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 Amigos, se llaman pápalos. Y bueno, aunque sea para mí. Antojo. Pues ya. Encontré aquí. Voy a seguir buscando. La verdad es que ya estoy cansada. Ay. Ya. Ya esta pancita de este bebé ya pesa. Y bueno, pues aquí ando. Yo la verdad es que disfruto mucho. El andar así en el. Estos días está nubladito. Está rico el clima. Solo que pues bueno. También me anda acompañando mi pequeñita. A ella también le encanta andar por acá. Mira, mami. Pápalos. Para comer con frijolitos. Mira. Está rico. Qué rico. Vamos a llevar para comer con frijolitos. ¿Sí, Uta? Vamos a buscar más, amigos. Acompáñenme. Amigos. Y bueno, pues ya caminé otro montón. Y pues aquí está. Otro plantita de pitaya. Pero. Ay, pues malas noticias. No tiene. No tiene ninguna bolita. Ahorita ya es temporada. Miren qué grande está. Hasta allá arriba. Se ven las pencas. Pero pues no tiene. Yo creo que ya no las ganaron. Las abecitas. Las ardillas. Y bueno. Ya de pitaya es ya. Pierdo la espada. No está allá arriba. Miren. A ver. Le voy a acercar a ver si le alcanzan a ver. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Allá. Miren aquí. Se las voy a encerrar para que ustedes la vean. Esa pues está chiquita. Aún falta crecer. Así que pues no. No conviene cortarla ahorita. Porque. Pues como quieran no. No tiene nada. Bueno. Pues ya. Pitayas ya no encontramos. Ahora vamos a buscar. Otro poquito de pápalos. Que ya me empiezo a cansar. Ya estoy agotada. Pero échale. Vamos. Acompáñenme a otro pedacito. Digo. Si. ¿Quién conoce esto? Son. Cocoyoles. Cocoyoles. ¿Cómo los conocen? Ustedes. La verdad es que. Pues no esperaba encontrarlos. Pero ahorita que pasé por aquí. Dije. Me voy a fijar. Ya que me acordé que por aquí había. Y pues sí. Voy a llevar unos. Para. Pues comer por ahí. Miren. Este es un saborcito. Agridulce. Bien rico. A mí la verdad me gusta mucho todo esto. Por época del campo. Así que pues cada que tengo oportunidad. Trato de. De venir. Y como cortar. Disfrutar. La experiencia. Ya ando cansada. Ustedes saben. Que ando cargando. Bebecito. Pero pasando. Feliz de la vida. Con mucho cuidado. Mucha precaución. Y aquí andamos. Amigos. Y bueno. Pues miren. Todos los papas. Los que encontré. Y por acá. Un rollito de. Cocoyoles. Este también se come. Con. Pues chilito. Con huevo. O. Pues así. Con. Frijolitos. A mi niña le encantan. Los papas los vienen. Comen todo el camino. Este. Pues bueno. Pitayas no tuvimos suerte. Pero pues lo demás. Miren. Los papas los. Altyazen. CC por Antarctica Films Argentina 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 pues miren amigos el color buenísimo amigos y bueno pues quiero agradecer a todos los que estuvieron en mi vídeo pasado los que me dejaron sus comentarios yo sé que muchos de ustedes pues me pidieron saludos traté de pues por aquí tengo mi lista es una lista más grande de lo normal que las ocasiones pasadas así que pues en general si no estás en esta lista yo te envío de cualquier manera un saludo con todo mi corazón mil gracias por todo tu apoyo leo cada uno de sus comentarios gracias gracias a todos y bueno pues voy a comenzar con por aquí mi lista con todo cariño gracias a astrid caseres ella me ve desde belice a francisco fajardo él me mira de valle de bravo méxico a miguel ángel cervantes desde zacatlán puebla a victoria rojas quispe de oruro boli bolivia a elisa ixtla soriano desde veracruz con mucho cariño saludos alexander aaron quesada desde perú cristian ávila desde aguas calientes erica jay milet gonzález de el salvador carmelita pacheco ella me mira desde tapachula chiapas y también un saludo con mucho cariño a sus hijitos a david y antonio que no se pierde ninguno de los vídeos y también saludos especiales para sergio mariño al arcón que nos mira desde perú con todo mi cariño gracias por todo el apoyo gracias por dejarme sus comentarios amigos si tú quieres que te envíe saludos en el próximo vídeo déjame aquí abajo de dónde me miras tu nombre completo y un razoncito rojo y seguramente tu saludo estará lo estaré mencionando en el siguiente vídeo qué tal muchísimas gracias a todos adiós amigos y en otras cosas quiero platicarles que el día de hoy pues juntamos siete huevos de mis gallinitas la verdad me siento bien contenta porque bien pues ya como dejado de poner un poquito ustedes saben ahorita en época de lluvia como que pues baja en la producción de huevo y bueno pues ya hoy bueno normalmente estaba juntando lo que eran 23 huevos por día y eso peleando con las ardillas y el día de hoy junté siete y miren ya lo estoy poniendo aquí en un en este trastecito que es donde los ponemos y pues les voy a grabar para el siguiente vídeo voy a tratar de grabarles un poquito más seguido cuando voy a recoger los huevos a juntar los huevos así para que estén muy al pendiente hoy fui y había cuatro gallinas en el nido pues tienen varios nidos pero apenas puse un nido en un lugar diferente y como que les agradó les gustó mucho y ahí pusieron todas hoy los siete huevos así que pues acompáñenme en el siguiente vídeo no se lo vayan a perder que va a estar súper interesante y bueno amigos después de una larga caminada pues ya ya este yo creo que es tiempo de descansar ya de irnos a casa gracias por acompañarme espero que les haya gustado este vídeo si es así déjenme que abajo en los comentarios para pues yo saber y seguir grabándoles cada que yo salga por acá a caminar y regálame su like compartan este vídeo y bueno pues amigos que diosito me los cuide me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo y pues si lo permiten nos vemos muy pronto en un próximo vídeo bye bye